Tengo cuchillas Tengo cuchillas Tengo cuchillas Muy buenas sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Prototype 2 Quedamos en que tenemos que ir al punto G Punto G, ese punto G que esta ahi Otra guardada, venga Y separación Flytrap Tiene que ver con una trampa ahora Creo Tengo que encontrar a Colonel Rooks Él es el que intenta matar a mi en ese lugar James, Colonel Rooks es el Head Blackwatch Commander En NYP Padre Guerra, es Joe James Sí, sí, sí Te daremos hijos Negrito Negrito, sexy, sexy Corro y corro, sí No y oros El Ola, 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 sí, sí vay 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 hola voy a comer ahí Yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui Corro, estoy inocente, estoy inocente Conche madre, me bajan que hay dentro de la cueva Dice... evade... evade a un chico, muere 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, muere 2 de martes... 2 agarras adquiridas No se veras son agarras AH!!! нет, tengo cuchillas Tengo cuchillas Muere Un Isaac huy 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 hu 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 ، muere muere Vale, solo una herida superminicial. Has descuartizado a un alborotador. ¿Qué dice? Hombre, el bonus... ...LTX. Uoooooo... Uoooooo... Es increíble ese partido, no entiendo que es tan mal ¡Majita pero me equals a la bomba! ¡Atante! ¡Esto es K.J.H.P! ¡Otrabalho! ¡Por 2, ¡ajos! ¡Aquí más acúaramente! ¡Es tan que! Es como si no se llama como ven! ¡Esto es Megal-1-3! ¡Tango tiene una rocket launcher! ¡Estamos tomando el lodo! muere culeado muere culeado muere culeado el me va a decir que esta todo bien hice misión completada el me va a decir que esta todo bien dice Heller evolucionó evolucion nivel 2 ya a ver movimiento vida regeneración agua no se que no se no se no se no se continuo dice lo largo son unos terminales desgraciados que exactamente hiciste antes de que seas un precioso? voy a decir que he tenido muchos tatuajes suficiente mi instinto me lo dice oye no no vamos a entrar tengo un ojo místico y mágicamente aparecieron dos jugadores ahí Dr. Samuel Billingsley Dr. Samuel Billingsley hola tengo un nombre Dr. Samuel Billingsley si es un investigador de investigación para Gentec estás cerca de Rooks por supuesto humm déjame probar algo casa casa y consume al Dr. Samuel Billingsley está por acá vamos a subir casémonos un gacho ahí está muere puto puto te corto nooo no vamos llevándote para guerra ahora para guerra oh 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 tambor erta 2023 Utah oh 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 corto oh Use, use the Hans Conner Use, 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 use Bari keys Vamos, 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 vamos Use Hans Conner Por aquí hijo de puta No me di cuenta No me di cuenta que tiene una llave arriba de la cabeza El hueón Estos son los generados que tienen ahí Espérate por otro suave, por favor Stratus, este es el Dr. Genovese ¿Puedes hacer mi equipo un favor Y por favor traiga a algunos de los agitadores Vos vivos Copia eso, doctor No debería ser un problema ¿El spread standard? Sí, por favor Cuanto amplia rango es posible Durante años y etnicidades Oh, pero no fatos esta vez Los contaminantes son demasiado largos Así que tenemos que gastar los últimos Subición típico Subición típico Subición típico Subición típico Subición típico Vamos entrar Tít tú Tít tú Tít Chau Lo b mandates Co** Típico Lo maté Conche, típico Que demonios Que demonios Bailes, queda guay. Tengo que pasar... Ahí. Primero, con el cursor al inicio. Alt. Alt. Oh, alt. Un poco. Ya, está bien. No sé. No veo nada. Es una hueá que me impide ver, hueón. No sé jugar esta ficha. No entiendo. Todo está confuso. Terminal 4 está actualmente logado con no personal presentado. Por favor, regresa a tu estación y comence la procedura de logado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a los computadores! expansion this is golden! The only button says the action is magic. That's it. Access, grab the force to accept a No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.